Top 5 de la lista de Manza Music Me hiciste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti ¡Suscríbete al canal! Solo porque me masturbo pensando en sacerdotes Solo porque me ha anillado la punta del cipote Solo porque me produce excitación anal El visualizar un vídeo de cascos con Aznar Solo porque colecciono películas Snap Me señalan con el dedo y me llaman radical Me he rapado los cojones completamente al cero Para que se escuche el ruido al chocar con tu trasero We're no strangers to love You know the rules and so do I I've filled commitments while I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy I just wanna tell you how I'm feeling Gotta make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you